Música Enmarco el atardecer en este cielo Es una hoguera que imagino Intenté volar lejos imitando a las gaviotas Hablo con las ámanas Y con mi almohada Enmarco el atardecer en este cielo Que ya es tan tuyo como lo es mío Y sin poderlo remediar y sin quererlo Respiro tu piel en el azul de las montañas En una hoguera que imagino Es donde quemo el dolor, la angustia Esa gran soledad en compañía a veces Esa tristeza que a veces me mudece Esa gran soledad en compañía a veces Esa tristeza que a veces me mudece Intenté volar lejos imitando a la gaviota Y fracasé en el intento cayendo de lleno Como cae cada día un rayo de sol en mi lecho Que hacen hacer risas y caricias que nunca existen Hablo con las sábanas y mi almohada Y trazo con mi clavícula un puente Esperando el momento en que de nuevo La vida permita que atraviese tu cuerpo Y pronuncio tu nombre despacio Y tu nombre parece un texto indefinido Y tu nombre se convierte en mi hembra Y esa hembra abre la cortina de mi alma Mi alma que quiere aprender en una lágrima Tantas cosas como aprendí en el camino Pero nunca aprenderá hoy ni nunca Es como conseguir nunca más echarte de menor Pero nunca aprenderá hoy ni nunca Es como conseguir nunca más echarte de menor